¿Sabías que entre el 2016 y el 2018 el programa de esterilización del municipio ha operado 27.000 animales de la calle? Sí, la sobrepoblación de animales en la calle se ha convertido en una problemática en nuestro país. ¿Qué? Una opción para ayudar a acabar con el problema de la sobrepoblación de animales es... Convertirte en super rescatista. Voz de super heroína. Por eso, en este asterisco te enseñamos cómo ser un super rescatista. Y otras cosas que puedes hacer para ayudar a los animales de la calle. Rescatar a un animal de la calle es una solución para disminuir la sobrepoblación de animales callejeros. Pero rescatar a un animal requiere una inversión de tiempo, dinero y mucha paciencia para cambiarle la vida a ese animal de la calle. Si tú también quieres convertirte en una super rescatista o un super rescatista... ¡Pis! Sigue estos consejos. Dejar alimento a una distancia prudente y alejarnos. Con mucha paciencia, ir situando el alimento cada vez más cerca de nosotros, hasta que consigamos que el animal acabe comiéndolo. Esperar que el animal permita el contacto físico de forma suave. Colocarle un collar sin hablar, mientras lo acariciamos y alimentamos. Cuando se haya desarrollado cierta confianza, lo podemos transportar al lugar donde va a vivir. Una vez en casa, le ofrecemos una cama con buen abrigo y empezaremos a alimentarlo inicialmente con comida casera. Y poco a poco se hace la transición alimento seco. Lo antes posible, lo llevaremos al veterinario para que lo desparasiten y lo vacunen. Y así empiecen el tratamiento si el animal está enfermo. Pero, ¿y si no puedo ofrecerle un hogar al animal? No hay problema. No todos los rescatistas se quedan con los animales. Por eso puedes darlo en adopción. Solamente recuerda llevarlo a esterilizar antes de entregarlo en adopción. En todas las veterinarias del país, tú puedes esterilizar a tu mascota. Pero hay fundaciones como Spey Panamá y San Francisco de Asís, donde pueden esterilizar animales rescatados. A algunas personas, por falta de conocimiento, les parece cruel esterilizar a una mascota. Sin embargo, esto no solamente nos ayuda con el problema de sobrepoblación de animales, sino que aporta otros beneficios muy buenos para ellos. Su mascota vivirá una vida más larga y más sana. Reduce conductas agresivas. Evita muchas enfermedades. Su hembra esterilizada no entrará en celo. Una vez que la mascota esté lista para ser adoptada, puedes promoverla en todas tus redes sociales. Facebook, Instagram, Whatsapp. Recuerda mencionar el sexo de tu mascota. Y si lo deseas, cuenta la historia del rescate. Menciona también que está operada. Esto agilizará mucho el proceso de adopción. Tú también puedes pedirle a fundaciones que promuevan tus rescates en sus redes sociales. No le entregues los animales a cualquiera. Las personas te prometerán el cielo y las estrellas con tal de adoptarlo. Pero una vez que crece, muchas veces estos animales terminan en la calle. En el 2016 se reportaron 78 casos de maltrato animal. Por eso debes saber quién adoptará tu mascota y dónde vivirá. Te tocará hacer preguntas como si han tenido mascota antes y si todas las personas de la casa están de acuerdo con la adopción. Es muy importante. Recuerda, no entregues nunca un animal en un lugar público. Asegúrate de ir al lugar de esas personas y vigilar que todo esté bien. Muchas veces estas personas ya cuentan con animales que los tienen en mal estado. Si eso es así, denúncialo. Nunca, nunca vayas solo a entregar una mascota. Sobre todo si no conoces a la persona. Y si eres tú quien desadoptar, lo primero que debes saber es que si le preguntas a un rescatista ¿Tienes un perrito de raza? Estoy buscando un pastor alemán o un dálmata, que son grandes. Inmediatamente te descartamos como posible adoptante. ¿Aló? Me colgó. Porque nosotros rescatamos animales de la calle y esperamos que quienes lo adopten lo hagan por amor y no para presumir una raza. Yo te recomiendo que entres a páginas como Mundo Colitas o Adopta Panamá, donde suben fotos de animales en adopción casi todos los días. Pero si tienes el tiempo de hacerlo más personal, puedes ir a los centros de adopción a nivel nacional. San Francisco de Asís, Amigos de los Animales y la Naturaleza, Hogar San Roque y Corazón con Huellas, entre otros. ¡Ojo! Ninguno de los sitios mencionados aquí son para tirar animales. Todos están sobrepoblados y lo que están buscando es que personas buenas vayan y adopten animales. Si tú conoces otro centro de adopción, menciónalos aquí en los comentarios. Otra opción si deseas adoptar es buscar rescatistas de donde vives para adoptar los animales que tengan en hogar temporal. Pero por favor, solo hazlo si estás listo para adoptar. No le hagas pasar un mal rato al animal llevándolo a tu casa para luego arrepentirte. Recuerda que adoptar un animal conlleva muchas responsabilidades. Hay que educarlos, alimentarlos, cuidarlos, llevarlos al veterinario, entre muchas cosas tenerles mucha, mucha paciencia y amor. Si no eres capaz de hacer eso, aún no estás listo para adoptar. Miles de animales son abandonados en el mundo por excusas como No tengo tiempo para educarlos. Creció más de lo que pensé. Voy a tener un hijo. Me voy a mudar. Destruye todo, etc. El problema es que una vez que el animal ya está grande, es muy difícil encontrarle un hogar. Por eso, si aún no estás preparado para adoptar, es mejor que no lo hagas. Así le evitamos una tristeza al animal también. Si no deseas adoptar o todavía no estás listo, tranquilo, porque nos puedes ayudar compartiendo los casos y así nos ayudas a encontrarle una casa a un animal sin hogar. Por eso, te invito a que seas parte de las manos que ayudan. Y si ya lo eres, te doy las gracias por invertir tu tiempo y dinero para ayudar a los que no tienen voz. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Alguna vez has adoptado o piensas adoptar? ¿Te animarías tú también a ser rescatista? ¿Te gustaría obtener más información para saber cómo ayudar a los animales de la calle? Te invitamos a compartir tus dudas, experiencias y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y si quieres ver más, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Oye, y un saludo para Tito Flores, que nos pidió un saludo. Chao. Esto es todo. Mi nombre es Arance y nos vemos en la próxima. ¡Ayúdanos a ayudar! ¡Sí! Corre la voz cuando veas un caso de maltrato. Denunciar y difundir. Sí hacen la diferencia hoy día. La ley de protección a los animales domésticos existe para que sea usada. Denuncia, difunde y se parte del cambio.